Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, dándolas gracias, saludando a las personas que se suman en estos momentos a esta jornada, que nos van a acompañar a este Diálogo Urgente con Benny Metz. Es viceministro de la Presidencia, encargado de las relaciones con la sociedad civil, pero voy a decirlo así ya, ¿no? Y amigo nuestro, buenos días. Primero agradecer a ustedes, me siento muy cómodo aquí, porque primero ustedes son los periodistas, a pesar de su juventud, de mucho fuste y que han dejado huella, tu voz inconfundible, y en caso del mundo le des más, yo siempre digo que es lo primero que me dio oportunidad, yo siendo muy joven de participar y de ser entrevistado en los eventos deportivos y sociales, y de verdad que los felicito a ustedes, y saludar al amigo Robinson, que se nos fue, pero un compañero de muchos años mío, de muchas actividades también políticas, sociales, y también, ¿por qué no?, personales. Bueno, pues gracias, y el tecito es suyo. No, 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 está muy bueno. Sí, bienvenido, Sia. Placer. Mire, alláneme un poquito eso de, o sea, ese enlace con la sociedad civil. Mira, realmente los gobiernos necesitan siempre tener puente o interlocutores válidos con los diarios y sectores que solicitan cualquier apoyo del gobierno o cualquier tema que tengan, alguna situación específica, y la verdad que esta posición, que no es de ahora, viene mucho tiempo, nuestra posición, anteriormente estuvo Luis Henry Molina, estuvo el Liriano, el Ana Liriano, que fue después juega de la Junta y de Cancillería, y también el amigo Alberto Rodríguez en la gestión del presidente Luis Abinavé fue el primero, y entonces estamos nosotros allí. Entonces lo que hemos hecho es nosotros darle fuerza al viceministerio de alguna manera para que no solo se quede esperando su lectura de los sectores, sino que nos desplazamos a los territorios para hablar con, juntamente con las gobernadoras, con diversos sectores, porque no es solamente sociedad civil, está el poder del Estado y está el empresariado. Entonces, sociedad civil, las fundaciones, gremios, asociaciones, clubes deportivos, asociaciones de campesinas, juntas de vecinos, todos estos sectores que influyen en la sociedad, mucha gente que no está organizada, pero que también representa algo importante en la sociedad, también lo escuchamos y trabajamos con ellos, para poner un ejemplo, el pasado sábado entregamos 650 incentivos a todos los socorristas que trabajaron en la lamentable explosión de mi provincia de San Cristóbal, la explosión que hubo el 14 de agosto, y mantenemos vigente el apoyo y seguimiento, no solamente a ellos, también a las familias. Entonces, efectivamente, ese es un trabajo que es de día a día. Igual también, nuestro viceministerio hemos puesto en marcha un diplomado, de liderazgo para las organizaciones de sociedad civil y para los mismos servidores públicos. Con el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, ya llevamos capacitado y formando más de 5.200 servidores públicos y agentes de sociedad civil, entre ellos, gremios de mujeres, de algo femenino, le hemos dado una prioridad importantísima y así hay diversos sectores. Lo mismo hemos hecho también, de alguna manera, abrir la presidencia. El escenario del Palacio Nacional ha servido para hacer simposios de educación. Hemos hecho ya dos, en mi gestión, que tenemos menos de dos años en la gestión, ya hemos hecho dos simposios, en el 2023 y en el 2024, con estudiantes de escuelas públicas, debatiendo temas a profundidad, innovación, tecnología, calidad de la educación, con estudiantes del exterior, simultáneo, de Chile, México, Argentina y demás, buscando también ese acercamiento y que sientan en la presidencia, no es cuatro paredes cerradas y que es una muralla que no puede entrar la sociedad, sino que pueden usar los escenarios. Hemos hecho eventos para el paramiento de la mujer, hemos hecho eventos también para el tema de valores familiares y cristianos, hemos hecho actividades inclusivas también del hombre, del padre, perdón, hemos hecho actividades que muchas veces se olvidan. Entonces, tratamos de que la sociedad sienta que el gobierno dominicano, el presidente de la Binavera, tiene una oportunidad de entrar. Y en los territorios, volviendo nuevamente, cuando vamos a cualquier comunidad, del sur, este, noreste y demás, o vamos a entregar algún apoyo, ya sea una ambulancia, ya sea iniciar un trabajo de una casa acogida de adultos mayores, como hicimos en Constanza, como mucho en Marahona, con el tema de seguir viendo las obras que están pendientes, en muchos aspectos, por ejemplo en Santiago, en el teleférico, no solo dejarle a la gente que el progreso está por arriba, sino que por debajo también estamos con ellos y hemos hecho gobernar con Propel, con la Biblia Social, o sea, mantenemos una comunicación de que todo lo que hace el gobierno, primero escuchamos a la sociedad civil y le damos participación y le damos seguimiento día a día a sus necesidades. Mira, dime una cosa, tú no me has hablado de tu impresión en torno al debate de ayer. No, esperaba que usted me dijera. Bueno, pues háblanos de eso. Entonces, la pauta, ¿verdad? Tú como las orquestas, todo el director de la orquesta. Mira, yo estuve ayer presente en una planta televisora amiga, que es la del Estado, la televisión dominicana, que se generó, se generó muy interesante, primero estaba Manuel Campos Vidal, que fue el primer periodista que manejó como moderador el debate histórico de Aznar y el presidente Felipe González de España, y él allí orientaba, y está aquí hace un tiempo, junto a la Universidad de Unicaribe, fomentando la cultura del debate. Que tengo que resaltar que yo hace 20 años participé en debates organizados por Ángel. Esto no es de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo. Seguramente eran congresuales y municipales, los presidenciales no se habían logrado, o faltaba el principal, nada más iba lo de la oposición, pero desde hace mucho tiempo Ángel viene haciendo estos debates. El que se creía ganado, me entendía que no tenía que participar. Entonces, en este momento, que también el CODES, también asumido el tema del debate, fue lo primero en esta época en poner el debate en relieve, que fue con los municipales, los diputados, los senadores, y efectivamente la parte presidencial le ha tocado nuevamente a Ángel, y la verdad que tengo que reconocer y destacar que el presidente Luis Abinader, el doctor López Fernández y Abel Martínez, han dado una muestra de democracia, de civismo, de que están a la altura de poder gobernar el país, de que tenemos esperanza, una nueva clase política y un relevo generacional, de que dejando ahí un legado de apertura, y que se pueden los sectores, independientemente de las diferencias, ponerse de acuerdo, o por lo menos debatir sus diferencias en público, inventar sus ideas, hay perspectiva de futuro en el país. En el caso de Abel Martínez, efectivamente sorprendió a mucha gente, en términos de manejar el lenguaje, no por su capacidad de trabajo, porque todos reconocemos que Abel ha sido un funcionario eficiente. Lo fue la Cámara de Diputados, a men de que se aprobaron muchos préstamos, que no estábamos de acuerdo, o algunas iniciativas... ¿Y cuál dicen ellos ahora? Que se aprobaron muchos préstamos. Bueno, pero se ha reducido el endeudamiento público de un 62% en el 2020 a un 56% en relación al PIB. Pero nada, volviendo al punto de Abel Martínez, también en Santiago, reconocemos que hizo una gestión importantísima también, que me acordaba a la José Enrique Suet, y él la ha llevado a modernizar la ciudad de Santiago. En el caso de Toledo Fernández, nadie se sorprende, porque ha sido siempre un buen orador. Eso sí tiene lo de él, que sí sabe expresar las ideas. Ahora bien, ambos, Abel le tocó, de alguna manera, vender a perspectiva futuro, ideas que podía hacer, intentó, con informaciones y datos, desmontar cualquier discurso del gobierno, pero no eran data que pueden ser tan palpables, que tú buscas hoy en Google, y posiblemente no coinciden. En el caso de Toledo Fernández, se quedó en un discurso filosófico, de principios, de descomponer un poquitico lo que debe ser el análisis del Estado Dominicano y de los temas específicos, pero creo tampoco que Leomir tiene mucha perspectiva futuro, habló mucho de por qué no hizo, o, bueno, de alguna manera, lo que él entiende que debe ser el Estado, pero todo el mundo sabe que es una gestión de más de 12 años, que hay cosas que no se llegaron a materializar. En el caso del presidente Luis Binader, que fue el más democrático, porque nunca un presidente de ejercicio había ido un debate presidencial, el presidente Luis Binader lo hizo, como todo un demócrata, cumpliendo con lo que hizo al entrar en la oposición. En el 16 el presidente fue a debate, en el 20 también fue a debate, no así los demás candidatos. Y esto es un tema, si tú sabes cómo se actualizaron o no, es un tema de hablarle a la comunidad de lo que está haciendo. Entonces el presidente que hizo fue, evidentemente, para más de muchos, pero consuelo de la mayoría del pueblo mexicano, a su rendición de cuentas de lo que está haciendo, que continuará haciendo a partir del 16 de agosto del 2024, cuando evidentemente vuelve a... Seguramente, el presidente habló muy bien del crecimiento económico. Lo escuchaba usted, lo escuchaba Edmundo, pero el crecimiento económico acumulado. Cuando tú dices el crecimiento, tú dices, bueno, descrecimos en el 2020, menos un 6%, crecimos en el 2021, 12%. Entonces la media te da 6.5% efectivamente en el 2023. Sí, pero en el 2022, bueno, es que ha acumulado. Sí, tú puedes acumularlo, claro que sí, que son por años. Pero entonces, en todo caso, si él quiere asumir el 20, ¿tiene que asumir el 20 también? Pero evidentemente... Si asume el 20, se asume... Pero el partido del 20. No, no, si tú asumes, si tú asumes el decrecimiento del PIB, el promedio del 20 al 24 no te da, al 23 no te da... Yo te remito a los informes de ACEPAL. No, 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 él está sumando... Escúchame, escúchame. Él está sumando 21, 22 y 23, y está obviando el 20. Así le da 6.5%, así le da. Ahora, si tú le sumas el 20... Yo creo que eso es el escenario de otro momento, de discutir cuál puede ser la realidad... Ok, estamos de acuerdo. Sin embargo, todos los números nosotros trabajamos porque de ahí se da que nos coloque a nivel internacional como un país de mayor crecimiento económico de la región, que donde la región creció menos 2%, nosotros crecimos casi un 3%. Efectivamente, no era la meta de crecimiento. Este año, en los primeros tres meses que va del año 2024, sí hemos crecido al ritmo que necesitábamos en el país. Pero aparte de eso, fuimos el país que abrió primero la economía, que generó el empleo producto del turismo, que creó las bases para que Ciudad Franca pueda relanzarse y pueda generar el clima favorable en el país. En términos del presidente de seguridad, que fue un tema que se atacó y que aparentemente quisieron desmeritar y que la data segregada, y te voy un poco a ver que hablando de ello, no es menos cierto que no es Dominicana que impone cómo se mide el tema de tasa de homicidios. Es la UNTAC, es los organismos internacionales, es todo lo que tiene que ver con el trazado de la criminalidad a nivel internacional, que te ha dicho, tú tienes que medir cómo en realidad impacten los homicidios en el país. Si son homicidios colaterales o hay otras situaciones de violencia, no van en la data original. Pero vámonos al dato. En el 2023 era un 13% que había de tasa de homicidios, hoy está un 10%. Oye, ¿qué pasa? En el último informe de la policía dio 10.51%, por lo cual descrecimos. Yo estoy comparando la misma data del mismo gobierno. No voy a hablar años anteriores para que no se... La gente no se... Que la decía, ah, pero hablando del pasado solamente. No, en nuestro mismo gobierno ha reducido la tasa de homicidios. Y efectivamente la gente estaba cerrada en sus casas. Tú no puedes en el 20 decir, como dijo el amigo Abel Martínez, que había un 9% de tasa de homicidios contra todo el mundo trancado. Al revés, era altísima. Más de un año duramos trancados en nuestras casas. Entonces yo pienso que el debate sirve para que también los dominicanos analicemos más por qué votar y por qué votar por un candidato. Los candidatos no pueden ser solamente un tema de simpatía, no solo de un afiche, no solo de un eslogan. Es con hechos factibles. Hay un amigo, Yayo Sanlobatón, que siempre dice, la data mata discurso. Yo puedo decir todo lo que voy a hacer por el país, pero si usted me sale con estadística, como el mundo me está planteando, y nos estamos a revisar, y efectivamente no es lo que estamos presentando, evidentemente, por más que yo quiera elaborar un discurso, va a afectar. Y yo siento que ayer permitió a los dominicanos por lo menos un punto de partida para tomar esos videos, esas intervenciones, irnos a Google, como estaban ayer anunciando, pero también irnos a los principales índices, CEPAL, Banco Mundial, Foro Económico y Social, y todas las organizaciones internacionales y la agencia que tienen datos que hacen levantamientos sin ningún tipo de simpatía, sino tratándose equilibrados, porque al final recogen de lo que ellos van a la comunidad y a los países, y ahí veamos cómo va el país. El país está mejor que ayer. El país no va ayer en el 20, sino de 12, 15, 20 años atrás. Hoy un policía que ganaba 5,200 pesos, dígame que no es verdad que gana 29,000 pesos. Ahí está el suelo de Cebolla, Garry Muñoz, que hizo un video en ese sentido. Dígame que hoy de 8 Infotep no hay 42 que me arrebatan. Dígame que Islas de 2 centros van a hacer 11 centros. Dígame que el mismo CAIT, que tiene una situación complicada, porque la gente ya toma conciencia de los niños, con discapacidad, de tener un CAIT, vamos a tener 3 CAIT, y van a encontrar 6 CAIT más, que están en los planos, en presupuesto y todo. Dígame también a mí, que la infraestructura nacional, sobre todo en el sur, que no se termina la carretera de Baní, que no viene tampoco de este gobierno, tiene muchísimas situaciones legales, pero la de ASO se construyó en tiempos récord, y te corta la distancia con el sur profundo. Dígame que Pedernal es una realidad. Dígame que Montegrande ya no se inauguró la primera etapa. Dígame que Manzanillo no está en su fase avanzada. Todos esos proyectos, el que pedía que no es, dígame entonces, que es lo que está pasando. O sea, que efectivamente, la data mata discurso. Bueno, todo eso se resaltó anoche. Yo entiendo que cada quien hizo como lo que, se vio allí lo que cada quien, su propósito. El presidente obviamente va a hablar de lo que está haciendo, y lo que pretende hacer, de ser favorecido. A partir de anoche, ustedes han tenido un discurso, digo ustedes, el tema del oficialismo, un discurso con un porcentaje que se han cifrado, de sobre el sesenta y tantos por ciento, llegan hasta el setenta por ciento. A partir de anoche y ese discurso, ¿cuáles son las expectativas de ustedes? Mira, tanto Manuel Sánchez, discurso con un debate para contextualizar. igual como otros tratadistas, los debates, y yo ando con el profesor Marino Grihuete siempre, los debates reafirman votos. Yo creo que en el caso de Abel Martínez, por lo que no vengo a ver, muchos peleadistas estaban cabizbajos, que no estaban motivados, no estaban representados, que muchas veces incluso hay unos memes en las redes, donde a Abel le preguntan, ¿y qué tú piensas del crecimiento económico? En Santiago, como le decían, ¿y qué usted cree que hace en un momento público? En Santiago, y la obra en Santiago, o sea, como que parece un candidato regional, ¿verdad? Sin embargo, ayer se vio un candidato con más nivel, él va a lograr que su partido, que ha marcado en las encuestas, entre un 14, 15, 20 por ciento, reafirmar eso. Va a recoger mucha gente, no estaba motivada, porque él demostró que tiene una intención, y que tiene un hombre de experiencia. Zoraima igual, o sea, yo tengo que reconocerlo. En el caso de Leonel Fernández, yo pienso, como no fue una sorpresa para nadie, que él sabe articular, que él sabe conceptualizar, pero al final, cuando revisamos, ya es un candidato que ha pasado por el gobierno, y que sus acciones están allí, y que ya a futuro no te da tanta perspectiva, quedará en el mismo nivel. El presidente Luis Aminader, que tiene un porcentaje creciente cada día más, justamente reafirmará ese crecimiento. Si alguno tenía duda de que el presidente Luis Aminader no iba a lograr tener la votación más histórica de la República Dominicana, yo creo que ayer lo reafirmamos. Fíjense la tranquilidad del presidente, palabras llanas, no rebuscadas, le decía ello, incluso hasta relajó con él mismo, con el tema de los productos, el hijo del mundo ha crecido el que me dicen a mí, o sea, pero sin embargo, el mundo, a pesar de que él no hace galas de su conocimiento en economía, porque yo creo que hoy en día, no hay que hablar de la gente de macroeconomía, sino de microeconomía, y hablarle llano al pueblo americano, es un hombre que todo el mundo tiene que se conocer, que trabaja 18 horas al día, el presidente trabaja lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y te repito otra vez el horario, pero no solamente eso, que el presidente trabaja en la mañana en Pedernal, en la tarde en Higüey, y en la noche en Santiago, o sea, la capacidad de plazamiento que tiene, lo relaja en que inaugura hasta un monumento, o una entrada de un pueblo, pero asimismo, te acompaña un sector productivo, que puede estar en una situación complicada, por ejemplo, mira lo que dice la FAO, nosotros teníamos un índice de 8.6 en producción, es 6 puntos y tanto en producción, aumentó 8.6, lo que es también la pobreza ha disminuido, pero el presidente le da seguimiento día a día a los temas, el presidente no difiere de ningún tema, en una crisis que puede haber efectivamente, el presidente empodera a los funcionarios inmediatamente, para que hagan las dirigencias necesarias, para lograr los temas, y yo creo que eso que la gente está haciendo, yo pienso que justamente ver que el presidente, su ritmo de crecimiento, de su simpatía, el presidente va a mantener esa cohesionada, su partido, hay un liderazgo que él tiene, que es horizontal, no vertical, el presidente habla con todos los dirigentes, que tiene que hablar, y con todos los sectores, y yo pienso que ella reafirmó, su categoría de liderazgo, de su liderazgo, y su categoría de un estadista, el presidente habló, el mayor alto nivel, de cómo el país, lo recibió en una pandemia, la peor crisis económica, de la historia americana, de lo que hablábamos ahorita, del descrecimiento económico, la crisis mundial, de Ucrania y Rusia, el tema que ya está ahí, porque el tema del Medio Oriente es verdad, usted verá el impacto de los precios que hay, y que ya hubo anteriormente, nadie puede conocer, y aquí tuvimos inflación, de dos dígitos, pero hoy la inflación está, menos de dos dígitos, es la más baja, en la última época, el desempleo, está en índice un 6%, cuando estaba en un 20, lo bajamos a 14, un 6% de desempleo, creamos más de 200 mil nuevos empleos, o sea que efectivamente, el país está avanzando, y como dice el presidente, lo mejor está por venir. Pues gracias, gracias a Benítez, tremendo vocero, viceministro de la presidencia, ustedes también, las gracias por su sintonía, mañana el compromiso de siempre, Diálogo Urgente EN Televisión. Diálogo Urgente EN Televisión.